Gently Su cabeza, su cabeza Bueno pues nada, estamos aquí de vuelta yo después de una semana Aunque ya sabéis que os he dejado los videos ahí grabaditos y demás Y es que recordamos que ¿Por qué aplaudo tanto? No sé, yo aplaudo ¡Bravo! ¡Estáis de vuelta! ¡Bravo! Dejadlo con un aplauso fuerte Ya está, vale, tonterías aparte Estamos de vuelta, bueno recordemos que Trajimos el zumo de pomelo caducao Ese que es para Hugo, vale, se lo dimos No sabemos lo que ha pasado con él porque ha cogido su colgantito Y ha dicho que me la aspiro, que ahí os quedáis Que yo voy a rescatar a mi mamá porque sé que está viva Y nosotros vamos detrás de él a Intentar recuperarle, y lo que yo no sé Si será un niño Rata, ya con, o sea Lo de, o sea, como te cuento Y, o no Vamos a verlo, vamos a verlo, que no me acuerdo Ni los controles, también te digo, voy a ver si no la pincio mucho Vale Ya estamos liando No te pares, vamos Hugo No, 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 es Hugo, no corras, para Que estamos corriendo por él ¿Sabes? Venga, nos metemos, nos metemos en el personaje Estamos buscando nuestra mano perdida Pero es un espejismo y el... ¡Oh! ¡Señora! ¡Un niño con cara rata! ¡Posiblemente! ¿Cómo está el pequeño? ¿Colavi? ¿Es, es, es, es que tú? ¿Dónde? ¿Has visto a Hugo? ¿Has gritado a él de nuevo? No, absolutamente no ¿Está la mujer? 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 ¡V aprenderla! ¿Está la mujer? ¿Está la mujer que nos ayudó? Esta es la anciana que nos ayudo la última vez O sea me está diciendo que me preocupe de una tormenta ¿Has visto el suelo Señora? Qué piensas que... qué, qué es... ¿Es rojo porque estamos en otoño y las hojas no han tintado? Señora no... ¿ Venida que vamos? ¿Que no me digas... ¿o qué es? No me señenas por dónde tengo que ir ¿Pero qué haces? ¡Mírame la cara! ¿Será anciana la tía? ¿Por qué no me dice que hay una huida con la tormenta? ¿Que se ha vecino la tormenta? ¡Pero has visto qué es esto! ¡Que se ha vecino la tormenta, me dice! ¡Uh, caballo! Esto es muy raro, ¿no? ¿Que pase? ¿Por qué todos me indiquéis el camino? ¡Que ya me lo sé! ¿Estás flipando coloridos? ¿Que te has sumado? ¿Está medioso? ¿A que me vas a señalar? ¡Mira! ¡Pero! ¿Pero qué os pasa? ¡Amicia, coge un palo! ¡Si están todos muertos! ¡Es que esto es mentira! ¿Se ha metido alguien en tu cabeza? ¡Líate a palos! ¡Dime que no me señales por dónde tengo que ir! ¡Dios mío! ¡Te cojo! ¡Te cojo! ¡Te cojo los anapos! ¡En fin! A ver, niño, reatacar, liado. Hugo, ¿estás bien? Tiene que hablar de ti, lo sabes. ¿Cuál es lo que pasa? ¿Por qué te has ido? ¿Por qué te has dejado? ¿Por qué no te has dicho que mamá estaba viviendo? ¡No te has dicho que no te has dejado! ¡Esto no es verdad! ¡No me has dicho que no te has conocido! ¡No te has dicho eso! ¡No te has mejorado, eh! ¡Tienes orgulloso! ¡Dalejame de mí! ¡Hugo, no! ¿Qué? 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 ¡Hugo, déjame salir! El golpe de la cabeza era más fuerte que nos dimos, eh. Más de lo que pensábamos. ¡Quita, quuita, quuita, quuita! A mí sí, con cuidado, que cuando no dan piedra es para que las usemos. ¿Cómo se usaba esto? ¡A la crack! Espera, es que estoy desentrenado. Pero ahora sí. Ahí está. ¡Tranquilo, crack! Ya estoy aquí. Hay que romper algo. ¿Te rompo la cri... No, 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 tranquila, que era un sueño, era un sueño. No se ha vuelto tan tensa. Ellos no te hurtaron, ¿no? ¿Pero por qué te rompiste así? Claro, que el juego me va a decir que ande voy por aquí. Me vaya para otro lado. Pues nada, Hugo. Yo flipaba colores antes, eh. O sea, que no te preocupes. Si es porque tú has visto a mamá. Bueno, ya... Bueno, ya... Ya así es un salto, eh. ¿No? ¿No? ¿No me dejáis volver? ¿Ves? Ya, ya, ya. ¡Hala, Hugo! ¿Ves que te he bajado, no? Sí, pues igual que te bajo, tú subo. No pasa nada. Si la vida es así, Hugo. Venga, tira. ¡Tira, que nos vamos! Venga, vamos, Hugo. Venga. ¡Hala! ¡Bien! Dale, Hugo, dale. Y si vais con el carro, ¿no es un poquito más rápido y factible? ¿No? No llegáis. No os tiene inteligencia, no... Eh, ¿qué pasa? Un colega vuestro, Jamelo, ya lo presenté algún día. ¡Uh, pues nada! Volvamos al castillo. El rato que nos dejen. Caminaba por la mitad. Deprisa y con... ¿Cómo? Que no te espera. ¡Válgame, Hugo! ¡Válgame, Hugo! ¡Válgame, Hugo! ¡Válgame, ¿dónde vas? ¡Mami, ¿dónde estás tú? ¡No, Hugo! ¡Oh, no! ¡Es una trampa! ¡No estoy... ¡Mami! ¡Stop! ¡No entres ahí! ¡Qué haces, qué haces, niño! ¡Oye, no entres ahí! ¡Pero qué! ¡Ven aquí! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, ay, 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 ay! Cuidado y tocan los brazos. Madre mía. Madre mía, pero qué... ¿Pero qué os habéis tomado hoy? Solo cosas de eso. No, no, no. Vale. Hugo, ¿es that you? Someone's coming. It's me, Hugo. ¿Qué? Is that you? Don't fall. I'm coming. Get out of my way. Let me through. What are you doing here? Come here. No. This is no place for a child. Don't touch him. No. Where is your sister? Run. Get away from him. There is no one there. Let us go. Let us go as you. All right. You go! You go, no! No! They're going too! No! No! Y luego me preguntéis a mí que qué me tomo yo, ¿no? O sea, y luego me lo preguntéis a mí. Vale. It is done. Can I go and see my mother now? Only the Grand Inquisitor may say. But you told me. My words are of no importance. Only those of the Grand Inquisitor. But be sure, you are very precious to him indeed. I have to find mommy. 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 Vale, tenemos people, gente Y por ahí tenemos que colarnos, ¿no? Crack, tu ronda no llegará hasta aquí, ¿no? Vale, imagina Me cojo y llevo Y a la que llevo Me escondo ¿Dónde? No lo sé Pero mejor me escondo, ¿no? Sí, venga Échate la del barril ¿Qué? ¿Qué? No sé qué me estás contando Pero nos van a pillar, ¿lo sabéis, no? Ojito 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 que no No me sé si se pone tensa ¿Por qué? ¿Por qué? Igual lo que hace, pero no ¿Por qué? Ok, ok, ok Vale, escondemos aquí bien Que vuelva a hacer lo que esté haciendo Y a la que vuelva Nos vamos Vale Si ahora no te vas a esconder No tengo ni idea ¿Me puedo subir? No me puedo subir Cuándete, Hugo Cuándete, Hugo Aquí, aquí A ver ¿Cómo funciona esto? Él lo carga Lo sube Se va a media vuelta Se va Y yo Antes de que me aplaste Como un hobbit cualquiera Me meto por aquí ¡Sí, señor! Hoy vamos de hobbit Oh, es tan grande ¿Dónde está mi? Eso que es, Hugo Quita el camucho, adiós Materiales Materiales Unicero 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 En la rompida Te explico Tu camino La camino A la sangre De la elegida De la elegida Eso es como un hobbit Tiene un cuchillo Si lo quitamos Si le rebanamos la garganta ¿A qué hay que abrir algo? Esto ya más tarde Con las prisas Luego Venga, vale Por debajo de la mesa De momento Va, va, va Va, va Va, va Ahí sí Va ahí sí la cosa ¿Qué fue eso? Médicos Ahí que no van a pillar Ahí que no van a pillar Aquí quieto Vale, vale, vale Vale, vale Increíble Yo me molesto En buscar cosas Por este No podemos utilizar nada Pues Vamos de Tranks Por la vida Si tocan las botellas Que se van a caer Y el tío este Se va a salir Voy a escuchar nada ¿Eh? No 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 Si, si, si Ya lo he visto Te llamo en primer plano Tú tira Tú tira Hugo Todo recto No mires atrás A técnica el cangrejo Si quieres Vamos Vale A ver A ver A ver Va 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 Ni te menes Eh Llego tú Destilado Al final nos metemos en agua Soldadico 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 ¿Mueves un poquito? Vale Soldadico Se mueve Se va Mucha pitbull Crack Demasiada pitbull Vale, vale Esto hay que estudiarlo Vale Cuando se vaya para allá Tengo que ir detrás de él Me imagino poder pasar por la izquierda Pues No tengo tan claro A ver Que pasemos por ahí Uy No lo tengo muy claro No lo tengo muy claro A ver A ver Calma Calma Chicuelo Calma Tengo que volver a venir por aquí De aquí De aquí está y no se veía Tengo Como pasó por ahí Tengo que pasarme a ellos Subir por arriba Y subir por arriba ¿No? Vale Y lo ideal es llegar allí La movida es ¿Cómo cruzo yo por ahí? Porque el tío no se mueve Entiendo que me deja Ah, vale, vale, vale Me levantáis yo y todo así Para mirar Como un buen hobbit En la Tierra Media Vamos Hugo Que tú puedes crack Vale, el humo este tiene pinta de De calentarse la cosa ¿No? Vale, hay soldado ahí Vale, vale Pues a la siguiente Pasamos por la No tengo muy claro Tengo que pasar por detrás No hay que pasar por detrás ¿Pero qué ha pasado aquí En un momento, loco? ¡Oh, oh, oh, oh! En un momento ¡Uf! Madre mía En un momento La que se nos ha liado Vale Uno por ahí Y entre las puertas Nosotros seguimos A lo nuestro Vale, esto está chapao No nos lo dejan Vamos, que no te van a dejar verle Necesitas un chute Necesitas un chute Necesitas un chute Y tú Todos Seguís a él En este Inferno Mezú Las palabras Excelencia Tu rank Debería Te daría Más Cautista Madre No escuches Los Lo más importante Es Mami Ya Pues nos hemos tragado Su conversación Así entre tú y yo Crack ¿Y ahora qué hacemos Con la vida? Ojo Que me han iluminado El camino Y no me he dado Ni cuenta ¿Sabes? Estaba tan centrado Y ensimismado En lo mío Que me han iluminado El camino Y es que no me he coscado Así soy yo Oye, ¿puedes? Joder, sí Mira mal, macho Llegamos como un hobby Y digo yo Que te podras poner de pie Pues efectivamente Te podras poner Déjame escuchar un poquito Que yo no lo he escuchado Ya está cerca Ya está cerca Yugo Echa un traguito de agua No llegas, ¿no? Venga, va otro día Así vamos un poquito más rápido Que yo también me podré haber dado cuenta Antes Vale Pero somos uno No hay que asentrar o sales Aquí no quiero ir a la cosa Uy, qué bien Vale, pero no se me está Hugo, hijo Ay, ay, ay No sea posible Hugo, me haga ruido Crack Que tengo tres a casa Ay, Dios A tomar por saco Han detectado a Hugo Madre mía De verdad De verdad, Hugo Con lo bien que íbamos Y cómo me ha podido detectar Si yo era indetectable Vale, iniciamos justo Que nos han detectado Vale Pues así viendo el carito Medio moribundo Del niño rata En el cual nos convertiremos Dominaremos todas las ratas del mundo Y al final Nuestra plaga Dominará el mundo Nos convertiremos en el rey rata Y así acabará el juego Espero que os haya gustado Y en el próximo episodio Desvelaremos Si esto que he dicho es verdad Adiós Chao, chao Pues nada Nos convertimos en rey rata Y los dominaremos a todos Ni tan mal